Lo he repetido varias veces, no, novios, no ha tenido ni relaciones duraderas tampoco. La mamá de Milet Figueroa, Doña Marta, estuvo en América Hoy para hablar sobre la oficialización de la relación entre su hija y el presentador argentino Marcelo Tinelli. Estoy llenando al Tabariz, acá estamos. Vamos a mostrarle a Milet lo que es una obra argentina, brujas con la diosa de Moria Casano. Por fin vemos brujas. Por fin vemos brujas, acá estamos. Dios tiene los tiempos perfectos, hay cosas que llegan sin pensarse, que llegan al corazón, expresó. Asimismo, afirmó que Milet no había tenido novios anteriormente, ella está feliz de la vida. Dios tiene los tiempos perfectos, está feliz, feliz de la vida. Lo he repetido varias veces, novios no ha tenido ni relaciones duraderas, es la primera vez que veo un amor bonito puro y real, añadió Doña Marta. La madre de Milet Figueroa es la más feliz con la nueva relación de su hija, sin embargo, la pareja estaría distanciada. Estoy llenando al Tabariz, acá estamos. Vamos a mostrarle a Milet lo que es una obra argentina, brujas con la diosa de Moria Casano. Por fin vemos brujas. Por fin vemos brujas, acá estamos. Recientemente se conoció que Marcelo Tinelli se habría puesto celoso por una salida de Milet con su bailarín llamado Locho. Marcelo y Milet se han mostrado fríos en el programa y atrás dejaron los coqueteos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Bro por YouTube. Bro por YouTube.